Comienzan de nuevo las movilizaciones convocadas por los sindicatos de la mesa sectorial para parar el rodillo de la mayoría absoluta del PP de la Asamblea de Madrid que impide cualquier tipo de negociación o iniciativa en favor del beneficio de los alumnos y por supuesto perjudicando a los profesores. Seguimos con las mismas reivindicaciones del año pasado, añadiendo la nueva ocurrencia de la consejería que parece que quieren arreglar el mundo, acabar con la soledad, acabar con las bandas juveniles, con las adicciones y por qué no conseguir la paz en el mundo o acabar con la guerra de Ucrania. ¿Por qué se plantean objetivos tan elevados? Lo importante es que queremos recordar que los docentes estamos enfadados, la consejería de educación no respeta nuestras decisiones, nuestra forma de trabajar, lo que queremos es poder dar clase, poder hacer desdobles, queremos poder atender a la diversidad y lo que queremos es por supuesto tener una educación pública de calidad como se merecen los alumnos. A día de hoy la Comunidad de Madrid lo único que hace es mimar y cuidar a la enseñanza concertada, siempre en contra de los intereses y la financiación y todo tipo de ventajas que puede tener la educación pública como la única garante de la igualdad de las oportunidades entre todos los alumnos. La próxima huelga del final de mes será un buen termómetro para decirle a la Comunidad de Madrid que su rodillo este año en esta legislatura termina aquí y los maestros y los profesores de esta comunidad se han levantado para protestar en armas.